Hola gente, ¿cómo se encuentran? Aquí su servidor ToñoPlays después de unos días de inactividad. Creo que al canal no le vendría mal un video tutorial en el cual trata de cómo conseguir objetos gratis en Roblox. Yo veo que mucha gente necesita eso para su avatar o su personalidad de Roblox. De todas maneras, estás en el video correcto y te voy a enseñar cómo conseguir los siguientes objetos detalladamente y pues sin ningún... bueno, sin ningún tipo de engaño o algo así como ustedes llegan a decir en los comentarios. Bueno, vamos a redirigirnos al juego y pues se va a tardar un poquito. No olviden suscribirse y dejarle su like al canal, ya que estarían apoyándome muchísimo. Y bueno chicos, ya estamos aquí en el juego y lo que voy a hacer es... Bueno, lo que tienen que hacer aquí es recolectar 10 símbolos en el cual al completar todos estos símbolos, bueno, recolectarlos les dará una insignia totalmente gratis. O se las otorgarán nada más así en el personaje de Roblox. Y bueno, pueden checar en el juego y en el avatar que ya automáticamente te dan un objeto que sería creo que la... Creo que es una gorrita o ropa, algo así por el estilo, pero tienes algo en tu avatar que se ve totalmente cool. Bueno, sigamos. Yo estoy agarrando más calcomanías, más de lo normal, porque ahí no me di cuenta que ya lo había llenado y pues simplemente estaba así como loco. WTF, ¿qué hice? Bueno, sigamos. Ok, estamos bien. Vamos por las siguientes insignias. Ok, ya nos acaban de dar el premio. Solo tienen que recolectar 10 calcomanías y ya, es todo. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a un... Como... Este lugar, literalmente. Lo que tienen que hacer, pues solamente tienen que apretar ahí y ya también les da ese premio totalmente gratis. Después de todo vamos a pasar al otro. Y, pues chicos, aquí estamos aquí en NERV y lo que tienen que hacer aquí, pues es simplemente jugar un rato estos juegos y automáticamente, pues, te dan varios puntos para comprar estos objetos que están viendo en pantalla. Y así de fácil lo pueden obtener. Cualquier tipo de objeto que están viendo ahí, lo compran con los puntos que ganaron hace un rato, de los juegos aleatorios que aparecen ahí, les dan automáticamente, pues, el objeto que quieren. Bien, como ven, yo me compré esta gorrita y ya me la acaban de otorgar y puedo checar mi avatar y... Pues sí, literalmente ya me lo acaban de dar. Y ahora vamos a pasar al siguiente juego. Y bueno, chicos, no hace falta meterme aquí porque si te metes ahí, pues, literalmente te dan, este... Al inicio, una insignia. Y, pues, es completamente fácil. No tengo por qué meterme, si ya saben lo que va a pasar. Hasta les puedo leer la insignia. Welcome to... Ah, no sé leer. No sé inglés. Ah, era bait, sí sé, pero me da buena. Bueno, pues ya. Solo se meten aquí y obtienen automáticamente la insignia. Y también tienen un objeto gratis en el juego. Y bueno, se pueden ir a su avatar y pueden checar todo ese... Bueno, todo ese tipo. Y ahora vamos a ir en el siguiente modo que sería del casa ahí. Y luego tenemos... Bueno, lo que tenemos que hacer es irnos a un elevador. En el cual ahorita les estoy... Bueno, les estoy mostrando en cámara rápida para que no sea tanto choro y más rápido. Como otros youtubers que acostumbran a hablar tanto choro. Y, pues, se tardan un chico. Se llama Afterpay. Que sí, Launcher Fire. De todas maneras, se los dejaré en los comentarios para que no haya ningún error. Bueno, están viendo aquí que me acabo de meter. No me apareció la insignia porque, pues, no sé qué pasó. Pero sí se las dan automáticamente. Están bien, están bien. No corté esta parte porque todo se vería totalmente raro, ¿no? Bueno, todo está bien. Se regresan y, pues, si quieren pueden jugar un rato y, pues, no hay problema. Y en este lugar lo que tenemos que hacer es, este... Pues, hablar con el supervisor de la pizzería. De todas maneras, ya les había comentado que les dejo el juego ahí abajo para que no haya ningún error. Si es que se llegan a equivocar. De todas maneras, ahí tienen sus guías para no confundirse. Y, pues, aquí nomás hablas con él. Y, pues, como no sabemos inglés o algunas personas si llegan a saber. Pues, solamente tienen que... Más o menos entender lo que dice. No es tan obligatorio. Solamente es darle ahí en esa palomita de color rojo. O flecha. Para más rápido. Siguen las instrucciones. En No Winning. Le dan en No Winning. Y ahí está cargando automáticamente. Ya les dieron otra insignia. Más fácil. Y, ahora... Bueno, a continuación les van a dar un trabajo que sería de... Hacer burritos. Y, pues, ya. Ya obtuve la siguiente insignia. Ya no hay problema. Y, pues, solo tienen que preparar una pizza. Y después también les van a otorgar otra pizza. Otra pizza. ¿Qué pendejas estoy diciendo? Perdón, chicos. Me equivoqué. Una... Una bagda. Que sería un... Un regalo más. Bueno. Terminaremos de hacer la pizza. Vomitan ahí. Esperan un tiempo. Y ya es todo. Game Hover. Lo tienes que hacer bien. O si no, lo puedes intentar un chingo de veces por si llegas a fallar. Bueno, como a mí me está pasando eso de raro. Que ya casi no me están apareciendo las insignias. Como ven, ya nos acaba de aquí. Bueno, nos da a entender que ya nos dieron unos objetos. Y podemos checar en el avatar. Y, bueno, chicos. Aquí acaba el video. Suscríbanse. Like.